El atletismo, un deporte de lucha, de superación, pero también de compañerismo y entrega. Paloma, Juan y Bárbara Lourdes son jóvenes que se esfuerzan cada día por ser las mejores en su deporte. Pero sobre todo, por querer cambiar a través de él sus vidas. Me gusta el atletismo porque te enseña, aparte de coger confianza en ti mismo, porque ves que puedes lograr cosas que antes pensabas que no, no sé, distancias largas o ponerte a correr sin más. A mí me gusta porque forma parte de mi vida y porque te enseña cosas, disfrutas de ello, ves que cada día eso también te influye para la vida real. Empezamos poco a poco trabajando con ellos y poco a poco hablando con ellos, haciéndoles ver el deporte, hasta dónde te pueden llevar, lo que puedes conseguir. Cuando empecé al atletismo no daba ni una vuelta, me ponía a andar, no podía. Y ahora hago lo que me ponen las pruebas, la hago entera. Me motiva que mi monitora me diga, venga, que tú puedes y sobre todo no pensar nada y pensar que me voy a dar lo mejor de mí. Todo lo que yo sé lo voy a dar. Yo creo que el deporte es bastante importante porque los valores que fomenta, aparte para todo el mundo, para personas con discapacidad intelectual que tienen menos oportunidades, pues principalmente los valores sociales. Es decir, vienen a un campeonato y comparten cuatro o cinco días con otras comunidades, gente nueva, se relacionan. Bueno, eso que para el resto del mundo está al alcance, pues es verdad que para las personas con discapacidad intelectual, para ciertas personas es maldífico. Me mola mucho correr y aparte que hago amigos también, viniendo a todos los sitios. Siempre estamos haciendo una piña, aparte de hacer un deporte, como otro cualquiera también somos compañeros. El deporte me ha ayudado también para ir cogiendo más autoestima, porque yo siempre he sido una persona muy sensible. Al hacer deporte cambias radical, porque siempre piensas que hay una motivación, como que tienes una ilusión por algo. La ilusión, una esperanza que puede cambiar tu vida.